Oye David, dime Rafael, estoy listo, listo para que? Para decirle al mundo la verdad de Cristo, la verdad de Dios, si, comienza entonces, claro Brillaremos, y aunque el enemigo no quiera, somos luz En medio de las tinieblas, somos sal Y no nos desvaneceremos, salaremos Brillaremos, y aunque el enemigo no quiera, somos luz En medio de las tinieblas, y somos sal Y no nos desvaneceremos, salaremos El mundo con tu amor y tu verdad Diremos la verdad al mundo Predicaremos Cristo salva, proclamaremos su verdad Diremos la verdad al mundo Predicaremos Cristo salva, proclamaremos su verdad Brillaremos, y aunque el enemigo no quiera, somos luz En medio de las tinieblas, y somos sal Y no nos desvaneceremos, salaremos 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 Y diremos la verdad al mundo, predicaremos Cristo salva, proclamaremos su verdad. Ah, pues esa verdad, para siempre soy, no la debe ignorar, tú debes guardarla. Ah, pues esa verdad, para siempre soy, no la debe ignorar, tú debes guardarla. Ah, pues esa verdad, para siempre soy, no la debe ignorar, tú debes guardarla. Al mundo, predicaremos Cristo salva, proclamaremos su verdad. Y diremos la verdad al mundo, predicaremos Cristo salva, proclamaremos su verdad. Música Debemos amar, con amor sincero. No demostrando que amamos bien el corazón, odiamos. No demostrando que amamos bien el corazón, odiamos. La parcialidad no debe existir en mí, yo debo ser para Cristo como lo es por mí. La parcialidad no debe existir en mí, yo debo ser para Cristo como lo es por mí. La fe es la certeza de lo que se espera, la condición de lo que no se ve, nosotros esperamos a Jesucristo. Jesucristo por fe. 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 Odíamos La parcialidad no debe existir en mí Yo debo ser para Cristo como lo es por mí La parcialidad no debe existir en mí Yo debo ser para Cristo como lo es por mí La fe es la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Nosotros esperamos a Jesucristo por fe Por fe Por fe Por fe Contemplaba la naturaleza Y me di cuenta que existe un creador Me miré y me pregunté a mí mismo Cómo alguien me creó Hace tiempo que estuve preguntando Por la senda de la salvación Y en la vida nada es difícil Pero es siempre que tú pones la fe en Dios Porque sin Dios yo no sé para dónde voy Y yo quiero saber hacia dónde voy Y es como el viento que no sabe para dónde va Y yo quiero saber hacia dónde voy Y es como el viento que no sabe para dónde va Y yo quiero saber hacia dónde voy Y yo quiero saber hacia dónde voy Y yo quiero saber ya Y yo quiero decir Me estuve preguntando por la senda de la salvación En la vida nada es difícil, no, pero es siempre que te pones la fe en Dios Porque sin Dios yo no sé para dónde voy Si yo quiero saber hacia dónde voy Es como el viento que no sabe para dónde va Si yo quiero saber hacia dónde voy Porque sin Dios yo no sé para dónde voy Si yo quiero saber hacia dónde voy Es como el viento que no sabe para dónde va Si yo quiero saber hacia dónde voy Porque sin Dios yo no sé para dónde voy Y yo quiero saber hacia dónde voy Y es como el viento que no sabe para dónde va Yo quiero saber hacia dónde voy Y yo quiero saber hacia dónde voy Y yo quiero saber hacia dónde va Y yo sé que has preguntado Por qué la sombra y ves así Cansado, angustiado, sin tener una mano que te ayude Tal vez, en mi interior te has preguntado, el porqué, la zombi ves así, yo contesto y te digo, que si aceptas a Jesucristo el te va a ayudar. Hay una fuente que se abrió para ti, es agua que sacia tu alma, es al ser que te agobia, Jesucristo la sacia, el te llama y te dice que te ama. No desprecie su llamado. El amor de Cristo es compasivo, sencillo, romántico y pasivo, el quisiera penetrar y llegar hasta el final de tu alma y saciarla. Tal vez, en mi interior te has preguntado, el porqué, la zombi ves así, yo contesto y y te digo, que si aceptas a Jesucristo el te va a ayudar. Es al ser que te agobia, Jesucristo la sacia, el te llama y te dice que te ama. No desprecie su llamado. Dios, hay una fuente que se abrió para ti, hay una fuente que se abrió para ti. Jesucristo la sacia, Jesucristo la sacia, el te llama y te dice que te ama. No desprecie su llamado. Señor, yo quiero seguirte. Señor, yo quiero adorarte. Señor, yo quiero servirte. Ayúdame a vencer. Porque los días son muy peligrosos, porque los días son muy peligrosos y yo no quiero caer. No quiero caer, no quiero caer, no quiero caer, no quiero caer. Ayúdame a vencer. Amén. Señor, yo quiero caer, no quiero caer, no quiero caer. Señor, quiero seguirte Señor, también adorarte Mi Dios, yo quiero servirte Ayúdame a vencer Porque los días son muy peligrosos Y yo no quiero caer Yo quiero seguir en tu evangelio Ayúdame a vencer No quiero caer No quiero caer No quiero caer Tú lo sabes, Señor Que no quiero caer Y no quiero caer Ayúdame a vencer No quiero caer No quiero caer Yo no quiero caer Yo no quiero caer Tú lo sabes, Señor Que no quiero caer Yo no quiero caer Ayúdame a vencer Ayúdame a vencer Ayúdame a vencer Amar Amar no es decir Tengo amor Si no es hacer Lo que Cristo quiere Amar a nuestros enemigos Así como Cristo Amó a su iglesia Porque el amor Todo lo sufre Y en el sufrimiento Se siente la paz El amor Todo lo espera Y en el momento La irala Se siente la paz Quisiera irme Quisiera irme muy lejos Y nunca más regresar Pero hay un motivo Cristo murió Por ti y por mí En la cruz del Calvario Porque el amor Porque el amor El amor Todo lo sufre Todo lo sufre Y en el sufrimiento La irala Se siente la paz El amor El amor Todo lo espera Todo lo espera Y en el momento La irala Se siente la paz Música 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 Porque el amor Porque el amor Todo lo sufre Todo lo sufre Todo lo sufre Y en el sufrimiento La irala Se siente la paz El amor Todo lo espera Todo lo espera Y en el momento Y en el momento La irala Se siente la paz Música Porque el amor El amor Todo lo sufre Todo lo sufre Todo lo sufre Y en el sufrimiento La irala Se siente la paz Y en el sufrimiento El amor El amor Todo lo sufre Todo lo sufre Todo lo sufre Y en el momento La irala Se siente la paz Música Música Lázaro Enfermo 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 material Pero sano espiritual Lázaro 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 Enfermo 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 material Pero sano espiritual Música Y se comían Las ligadas Que caían De la mesa De rico Los perros Lamían Sus llagas Se comían Las ligadas Que caían De la mesa De rico Los perros Lamían Sus llagas Era pobre Bendiga Papá Su vida Fue dedicada A Dios De todo corazón Como hoy Puede suceder Como hoy Que puede Acontecer En tu vida Hoy Que se comían Las migajas Que caían De la mesa De rico Los perros Lamían Sus llagas Se comían Las migajas Que caían De la mesa De rico Los perros Lamían Sus llagas Era pobre Bendiga Papá Luego Luego murió Resucitó En el seno De Abraham Este hombre Era rico En verdad Luego Murió Resucitó En el seno De Abraham Ese hombre Era rico En verdad Lázaro Luego de morir Fue llevado Al seno De Abraham Ya no era pobre Sino rico Su vida Fue dedicada Fue dedicada A Dios De todo Corazón No se turbe Vuestro corazón Confía en Dios Como hoy Lo que puede Acontecer En tu vida Hoy Ya no Comían Las migajas Que caían De la mesa De rico Ni los perros Lamían Sus llagas Ya no Comían Las migajas Que caían De la mesa De rico Ni los perros Lamían Sus llagas No era pobre Ni mendigaba Paz La sangre Era rico Quiero cantar Con todo Mi corazón Aquel que entregó Su vida En una cruz Para limpiar El pecado Que en mí estaba Pago el precio Allí Para mi alma Salvar Mi Jesús Cristo Desde el fondo De mi alma Te doy esta alabanza A ti Vivo En Jesús Oh Cristo Desde el fondo De mi alma Te doy esta alabanza Recibe la Señor Con amor No tenías que Hacer Tal sacrificio Condenado a morir Crucificado por Siendo el hijo De Dios Y libre De pecado Se entregó A morir Para salvarme A mí Y a ti Cristo Desde el fondo De mi alma Te doy esta alabanza Recibe la Señor Oh Cristo Desde el fondo De mi alma Te doy esta alabanza A ti Vivo En Jesús Con amor Cristo Cristo Desde el fondo De mi alma Te doy esta alabanza Recibe la Señor Oh Cristo Desde el fondo Desde el fondo Desde el fondo De mi alma Te doy esta alabanza Te doy esta alabanza Con amor Con amor Gracias por ver el video